Un regalo sencillo dado con libertad, un regalo de amor es que bajará y al encontrarnos justo en el lugar, estar en el valle de amor y verdad. Al ganar verdaderas sencillez, de hacer reverencias no me avergonzaré, voltear, voltear, yo me deleitaré, hasta por girar a la meta llegar. Un regalo sencillo dado con libertad, un regalo de amor es que bajará y al encontrarnos justo en el lugar, estar en el valle de amor y verdad. Al ganar verdaderas sencillez, de hacer reverencias no me avergonzaré, voltear, voltear, yo me deleitaré, hasta por girar a la meta llegar. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!